En este vídeo del curso de Google Apps Script vamos a seguir trabajando sobre la hoja combinar correspondencia y lo que haremos será solucionar un par de problemas que dejamos pendientes en el último vídeo. Bien, vamos a ello. Bien, como podéis ver tengo abierta ya la hoja combinar correspondencia y aquí uno de los problemas que teníamos es que si yo no generaba ningún documento porque ya los tenía todos marcados o porque no hubiera ninguna fila con datos al hacer clic en generar documentos y decirle que sí realmente en este caso no ha generado ningún documento pero me sale el mensaje documentos generados correctamente y además me habrá creado una carpeta en mi unidad de Google Drive vacía ya que en primer lugar creaba la carpeta y luego movía los archivos que había creado dentro de esa carpeta. Entonces si vamos ahora a la carpeta certificados de mi Google Drive y ahora actualizo aquí me habrá creado una cuarta carpeta que si entramos dentro realmente no hay nada. Entonces ahora lo que vamos a hacer es a evitar que se cree esta carpeta si realmente no vamos a guardar dentro ningún documento y además también evitaremos que me salga el mensaje de documentos que tenemos correctamente si realmente no ha generado nada. Y bien, para hacer esto iremos a Descript, Herramientas, Editor de Secuencia de Comandos. Aquí entonces lo primero que deberíamos pensar es cómo creamos esa carpeta para que únicamente se genere cuando tengamos que crear algún documento. Si os fijáis estas son las instrucciones que me crea en la carpeta. El problema es que la creo antes de entrar en el bucle while y realmente cuando entro en el bucle while es cuando se encuentran datos en la hoja de cálculo y más en concreto todavía este if lo que hará será generarme el documento cuando además de encontrar datos la casilla de verificación esté desmarcada. Si volvemos ahora a la hoja de cálculo las dos condiciones que se deben cumplir es que encuentre datos en la fila y que además la casilla de verificación esté desmarcada. Entonces cuando se cumplan esas dos condiciones realmente es cuando deberemos generar la carpeta ya que como mínimo vamos a generar ya un documento. Bien y vamos a volver al script y ahora lo que deberíamos hacer teóricamente sería después del if pues crear la carpeta. Lo que más sentido tendría sería cortar de aquí y ponerlo aquí abajo dentro del if. Pero aquí tenemos un problema y es que esta instrucción se va a repetir cada vez que encuentre una casilla de verificación que no esté marcada y encuentre datos. Por lo tanto aquí me creará una carpeta distinta por cada uno de los documentos que genere. Entonces para solucionarlo lo que deberíamos crear aquí dentro es una condición para que sólo me cree la carpeta una vez. Esto se puede solucionar de muchas formas pero bueno a mí la que se me ha ocurrido será crear una variable con un contador de los documentos que vayamos generando. Entonces por ejemplo aquí abajo vamos a crear una variable que se llame documentos generados y la vamos a inicializar a cero. Y ahora cada vez que entremos en este if realmente será porque vamos a crear un documento nuevo. Entonces cada vez que entremos aquí haremos un documentos generados más más. De modo que incrementaremos esa variable de uno en uno cada vez que entremos dentro de este if. Y ahora esto nos puede servir para crear aquí una condición y decirle que si documentos generados es igual igual a uno es decir si se ha creado un único documento entonces crea la carpeta. Vamos a abrir aquí unas llaves y la creación de la carpeta la pondremos dentro de este if. Control x y control v. Aquí vamos a poner comentarios. Por ejemplo incrementamos el contador de documentos generados. Y aquí podemos poner cuando sea el primer documento generado. Entonces tal y como lo hemos diseñado en este if solo va a entrar una vez. Ya que si cualquier otra pasada del bucle cumple esta condición volverá a incrementarlo. Y ya documentos generados de uno pasará a ser dos. Por lo tanto esta instrucción no se volverá a ejecutar. Es una forma sencilla de solucionar el problema aunque habrían muchas otras. Bien y ahora además vamos a solucionar el segundo problema. Este consistía en que cuando acababa esta función siempre me mostraba un mensaje de alerta indicando que los documentos se habían generado correctamente. Esta instrucción realmente está después del while. Es decir cuando termine de analizar todas las filas y generar todos los documentos siempre me va a mostrar un mensaje de alerta con esta frase de aquí. Pero ahora como nos hemos creado una variable para saber si se han generado documentos o no pues aquí también la podría reutilizar. De hecho lo que voy a hacer es crear un if aquí y comprobar si documentos generados es mayor que cero esto es porque realmente se ha generado algún documento. Entonces mostraremos el mensaje de alerta. Lo voy a cortar de aquí. Control x y lo voy a pegar dentro. Y además este mensaje lo podríamos incluso personalizar para que me diga cuántos documentos han generado. Vamos a cambiarlo y le pondré se han generado lo concatenaré ahora con documentos generados que es la variable donde estará guardada la cantidad de documentos que se han generado. Luego además lo voy a concatenar con documentos correctamente. Por lo tanto este mensaje de alerta dirá se han generado cinco documentos correctamente o se han generado tres dependiendo de los que se hayan generado. Pero para que quede un poco mejor voy a cambiar el formato. Voy a indicar que se han generado tantos documentos y sus respectivos PDFs. Y además aquí también podríamos incluir un else y mostrar un mensaje cuando no se haya generado ningún documento. Por ejemplo aquí podríamos hacer un UI alert y mostrar por ejemplo un mensaje no se han encontrado datos para generar documentos. Y con esto tendríamos pues una mejor retroalimentación de lo que está sucediendo en el programa. Si se generan diez documentos o el mensaje me dirá que se han generado diez. Si al final no se ha generado ninguno pues me mostrará un mensaje indicando que no se han encontrado datos para generar documentos. Aquí incluso podríamos prescindir de las llaves y de comentario pues podríamos poner mensaje final. Y ya lo tendríamos. Vamos a guardarlo y vamos a comprobar a ver si funciona. En primer lugar voy a eliminar todas estas carpetas de certificados. Las voy a quitar todas. Vamos a volver a la hoja de cálculo. Voy a desmarcar los tres y ahora cuando haga clic en generar documentos y le diga que sí me deberá generar los tres documentos con sus tres PDFs y además mostrarme un mensaje indicando que se han generado tres documentos y sus PDFs. Los va generando uno por uno. Me actualiza la fecha. Y finalmente me muestra el mensaje se han generado tres documentos y sus respectivos PDFs. Hacemos clic en aceptar y ahora si volvemos a nuestra carpeta de certificados y actualizamos va a aparecer aquí esta nueva carpeta con cada uno de los documentos y sus PDFs. En este caso los tres documentos con sus tres PDFs. Y ahora si lo volvíamos a ejecutar como realmente hay datos pero ya están todos enviados me debería mostrar el otro mensaje es decir que no he encontrado datos para generar documentos. Hacemos clic en sí y como podéis comprobar no se han encontrado datos para generar documentos. Hacemos clic en aceptar y con esto conseguimos pues una retroalimentación mucho mejor a la que teníamos antes. Si ahora por ejemplo desmarcar a Marta Gómez y hiciera clic de nuevo en generar documentos me crearía una nueva carpeta únicamente con los datos de Marta Gómez y me diría pues que se ha generado un documento con sus respectivos PDFs. Y aquí se podía mejorar incluso más para que cuando únicamente sea un documento pues no me ponga las S indicando que pues se ha generado un documento y su respectivo PDF. Pero bueno esto realmente sería una condición más en el IF y ya está. Hacemos clic en aceptar y volvemos a Google Drive y actualizamos tendremos esa nueva carpeta únicamente pues con los documentos correspondientes a Marta Gómez tanto el documento de Google como el PDF. Y bien ya para terminar quiero que tengáis en cuenta un detalle y es que aquí en el código que hemos desarrollado antes la variable carpeta la creamos aquí dentro del IF y luego la utilizamos aquí abajo para moverla. Es decir estamos moviendo tanto el documento como el PDF a la carpeta que hemos creado dentro del IF. Entonces si esta carpeta no se hubiera creado aquí daría un error porque esta carpeta sería nula. De hecho en algunos lenguajes de programación esto directamente ni funcionaría ya que estaríamos declarando una variable dentro de un IF y fuera estaríamos utilizándola. De hecho en Java esto me marcaría un error de compilación y directamente no lo podría ni ejecutar. Pero bueno como Google Apps Script está basado en Javascript esto sí que se permite. Es decir podemos crear la variable y luego utilizarla aquí abajo sin ningún problema. El único problema que podríamos tener es que si a esa variable no se le ha asignado ningún valor pues sería nul. Pero bueno en este caso como habéis podido comprobar funciona perfectamente. Y nada con esta pequeña aclaración ya terminamos con el vídeo. Ya en el siguiente continuaremos haciendo nuevas mejoras sobre la hoja de combinar correspondencia.